Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Te encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Te encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Andaste de mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Grabaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sobrevivir Te alejaste de todo y ahora dejas que me hunden el oro Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño que no te importa pisar ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú 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 Solo tú Solo tú Eres tú Solo tú Solo tú Agüita Alca Producciones Si me dejas ahora, mi cariño, no seré capaz de sobrevivir sin ti Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Ahora me sorprende con tu mal proceder que no tengas corazón Ahora me sorprende con tu mal procedero de beber Que no tengas ahora, mi cariño, no seré capaz de sobrevivir sin ti Y es como tú Para mirarme, para besarme otra vez Me cuesta tanto creerte mujer, que no tengas corazón Dame la oportunidad para quererte y entregarte nuevamente mi corazón Me cuesta tanto que no tengas corazón Agüita Nunca pude imaginarlo, mi amor Que no tengas corazón Y quiere nuevamente que me brinde su querer Que no tengas corazón Vuelve, vuelve, vuelve pronto de una vez Que no tengas corazón No ves que estoy sufriendo por tu amor Que no tengas corazón Sufro, lloro, regresa, te lo imploro Que no tengas corazón No, 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 nuevamente no me dejes Que no tengas corazón Porque yo sin ti te aseguro me moriré Que no tengas corazón Vuelves a implorando siempre a tu regreso Que no tengas corazón La exclusiva Con Alca Producciones Atropellando Si tú supieras la palabra que me hace Y que yo muero por tu amor Necesito de tus besos, de tu cuerpo y tu calor Blues 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 Vuelve a regalarte de tus besos Y me regalas un poquito de amor Deja de ser, pero si no te tengo conmigo Y me regalas un poquito de amor Quéntate, quéntate mirándote mi amor Y me regalas un poquito de amor No, 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 no muere que tan solo Y me regales un poquito de amor Porque yo vivo enamorando de ti Y me regales un poquito de amor Regresa pronto, por favor Y me regales un poquito de amor Sin ti yo me muero Y me regales un poquito de amor Y me regales toditito tu corazón Y me regales un poquito de amor Repíteme esa moña Pineda en el trocón Y me regales un poquito de amor La exclusiva Y con Radio Mar Plus Ay, que producciones, están filmando por allá Saludos especial para el periodito canal Agüita Vuelve a regalarme de tus besos Y me regales un poquito de amor Desespero si no te tengo conmigo Y me regales un poquito de amor Y quiero nuevamente que me brindes tu querer Y me regales un poquito de amor Y me regales un poquito de amor Amor, 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 amor Quédate a mi lado Y me regales un poquito de amor Porque vivo completamente enamorado Y me regales un poquito de amor 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 Alca, Alca Producciones maestro Como siempre, las primicias de la orquesta, la exclusiva